Chiquitines, como se los dije, comenzamos un nuevo mes y comenzamos nuevas técnicas Así que chicos, si ustedes quieren diamantes, pasas elite o simplemente que les envíe una recarga Simplemente suscríbanse, activen la campanita, tengan su like y compartan este video con al menos 3 de sus amigos Y luego simplemente comentan su ID las veces que puedan y chiflup, les llega la recarga Así que chicos, háganlo ya mismo y no me traten de engañar porque yo sé quienes cumplen los procesos Chiquitines, 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 por la parte de la pantalla no están viendo nada Así que no se agüiten de que, ay se arruinó mi teléfono o se le fue la pantalla, no Básicamente chiquitines, el día de hoy les traigo una información realmente muy pero muy buena Una información realmente pero muy pero muy epicarda y el día de hoy se las quiero mencionar Pues bien chiquitines, literalmente, como se los dije, en la parte de la pantalla no están viendo nada Y es que básicamente nada más y nada menos chicos de que está saliendo y están liberándose nuevos códigos En la página que ustedes ya conocen, la página que dejo en la primera, segunda y tercera línea de la descripción Totalmente gratis están saliendo códigos, totalmente fácil, están liberando códigos Literalmente el día de hoy van a estar cambiando los códigos cada hora en ciertas pestañas de las páginas Así que chicos, yo se los recomiendo mucho, yo les digo mucho, vayan ya mismo a esto A esta página que se los voy a dejar acá bajito en la descripción Simplemente chicos, es de seguir unos sencillos pasos, simplemente es de ir a hacer unas cosas muy sencillas Y literalmente sencillísimo, rápido y sencillísimo van a poder conseguir ustedes esto Lo que les quiero decir chicos es de que no cuesta nada, no tienen que meter tarjetas de Google Play No tienen que meter absolutamente nada, todo es totalmente gratis Y la verdad es que eso es lo mejor Así que chiquitines, como se los digo una vez más, esto es totalmente gratis Por mi parte esto sería todo, nos vemos en la próxima, adiós Bye Chau